Buenos días, cada día son menos, antes me acuerdo que empezamos en tres cifras, ahora ya a la mitad estamos ya Cada día bajan, eso es gracioso Ya está, estamos avanzando Ya está Bien, guardamos, ya está, ya está, listo Bien, entonces vamos a ir avanzando con esto, ya no nos falta mucho, ya terminamos lo que es la parte del intermedio Y ya la próxima semana empezamos, bueno la próxima clase, la próxima semana es Semana Santa Así que la próxima clase arrancamos con sistemas comparados y luego viene anatomía Así que empílate a full porque anatomía es un montón de datos, repasa tu bioquímica porque sin bioquímica y sin célula vas a volar Por ejemplo hoy día o esta semana me tocó con intermedio e hicimos impulso nervioso Por ahí creo que algunos se acordarán que me dijeron que por qué no hice bombas Ya es que las bombas tienen aplicación en el sistema nervioso Entonces necesito que te acuerdas al menos lo que era la gradiente, eso de paranervioso Que te acuerdes los tipos de proteínas en endocrino Que te acuerdes los tipos de glúcidos y moléculas orgánicas en general en digestión Transporte de gases, difusión para circulación Así que vamos a ver cuándo te acuerdas de bioquímica que lo has llevado ya varias veces Así que nada, a tener buena suerte, con fe no más, con fe vamos a hacer anatomía Te va a ir bien, te verían, han empezado bastante bien ustedes desde el basiquito Y tienes una base al menos bastante interesante Bien, entonces arrancamos, pues arrancamos ahora sí con la sesión del día de hoy Arrancamos con la sesión del día de hoy Hoy yo toco animalitos, hoy yo toco animalitos Tengo una edición nueva pero falta un par de cositas O sea, la he agregado demasiado, va a ser demasiado larga sin atraída Así que ya la veremos luego con el repaso, la nueva edición de esto, de animales Vamos a utilizar la antigüita nomás La antigüita va por ahí, va por ahí Igual está actualizado con el libro, pero me refiero a Hay nuevos gráficos, nuevas ilustraciones Por ejemplo, he hecho algunos tenóforos Por ahí lo he hecho también bonito, pero ya lo veremos más adelante Es el mismo contenido, pero más ilustrativo Más en 3D, con más vectores Vamos un segundito que no puedo grabar Necesito pedir auxilio Auxilio No, no, no traga, no traga, no traga, no traga, no traga No 둘, no titok Ya está. Bien, a ver muchachos, entonces hoy tenemos que ver lo que es clasificación taxonómica de algunos animalitos, ya va a venir la lectura para poner grabar, no puedo, se me ha bujeado. Y tenemos que ver pues animales, ¿no? Animales, grupitos taxonómicos, es bastante dato, muy buenos días jóvenes, es bastante, bastante, bastante dato, sombras, no, está degradado, degradado. Bueno, vamos a ver los grupitos. Los grupitos taxonómicos van a tener algunos criterios, ya algunos criterios en los cuales los vamos a ir poniendo, los vamos a ir acomodando dependiendo de qué características tengas. Por ejemplo, ver muchachos, algunas características de los animales, a ver, díganme algunas. ¿Qué cosa tienen los animales que no tienen las plantas? ¿O qué cosa tienen las plantas que no tienen los animales y los podemos diferenciar por eso? A ver, algunas características resaltantes de los animales. Bueno, metabolismo es todo, ¿no? Metabolismo todos van a realizar porque es una característica de los seres vivos. Las plantas, pregunto, ¿las plantas tienen reproducción sexual, sí o no? A ver, vamos a ver por acá. Se desplazan ya, muy bien, es una muy buena característica, ¿no? El desplazamiento, genial. Ahora, se desplaza porque tienen un sistema muscular, ¿no? Básicamente algunos, otros no, pero... En alguna etapa de subir al menos el gran porcentaje sí se desplaza. Reproducción sexual. Bueno, las plantas tienen reproducción sexual, ¿no? Todas las plantas, excepto el plátano, tienen reproducción sexual. Así que, es un poquito distinto su reproducción, pero va por ahí. Se pueden desplazar dientes. Bueno, no todos los animales tienen dientes, ¿no? O sea, un mosquito no he visto que te muerda. Un gusanito tampoco te muerde, ¿no? Bueno. Homeostasis es característica de los seres vivos. Bueno, desplazamiento... Bueno, homeostasis, irritabilidad, es característica de los seres vivos. Es irritabilidad, muchachos. Cuidado con eso, son características de los seres vivos. Sistema excretor. Ya, claro, no todos van a tener eso, pero al menos es una característica un poquito distinta. Bien, Víctor. Bien, Víctor. Esa es. Heterotrofo. Es algo que lo diferencia de gran manera con las plantas. Las plantas, los animales, las plantitas eran organismos que eran capaces de formar su propio alimento. Los animales no. No van a poder. Hay un grupito que son los protosuarios o los fíticos, pero bueno, déjalos por ahí. Bien, Teresa. Muy bien. Carecen de pared celular. Carecen de pared celular. Muy bien, también. Multicelulares. Muy bien, también. Bueno, aunque también las plantas lo son, pero está bien. Está bien. Es una característica que al menos la diferencia de los protosuarios y de las bacterias, ¿no? Está bien. Está bastante bien. Digestión interna. Ya, claro que sí. Muy bien. Ellos van a agarrar alimento y lo van a empezar a entrar. Vamos, muchísimas otras cositas más. Ya, bueno, si nos vamos a las células. Muy bien. Las células poseen centriolos. Muy bien, centriolos. Eucariontes. Muy bien. Sin cloroplastos. Muy bien. Ya conoces algunas características de los animales. ¿Qué es lo que nos dicen? Pluricelulares, heterótrofos y complejos. ¿Tienen sistemas? Pregunta, jóvenes. ¿Las plantas tienen sistemas o no tienen sistemas? ¿Las plantas tienen sistemas o no tienen sistemas? Uy, 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 uy. No tienen. Las plantas no tienen sistemas. ¿Qué sistema tiene la planta? No tiene sistemas. Ahí llega hasta órgano nomás. Silema y floema son tejidos. Silema y floema son tejidos, no son sistemas. ¿Tiene órganos la planta? Pregunta, jóvenes. ¿Tiene órganos o no tiene órganos? Exacto. Pero, ¿cuáles son sus órganos? ¿Cuáles son sus órganos? A ver, ¿cuáles son los órganos de la planta? Muy bien. Raíz, tallo, hoja. Perfecto. Muy bien. Esos son los órganos. Ahora, ¿el raíz, tallo y hoja forman un sistema? No, pues ellos ya forman un individuo. Se saltan nomás el sistema. Se lo saltan. O sea, si juntas tallo, hojas y raíz, no tienes un sistema. Tú tienes una planta entera, que es un individuo. Así que ellas carecen de sistema. En el caso de los animales, ellos sí poseen sistemas, ¿no? Un sistema que va a tener células de distinto origen, que más o menos va a tener un objetivo común. Bien. 33 filas. No te acuerdas que lo llamamos fila, el plural de filum, ¿no? Tenemos los grupos taxonómicos. Te pongo por acá algunos grupitos que son de los más importantes, que van a ser, pues, primero los poríferos. Jóvenes, te digo porífero, que se te viene a la mente. Y a ver cómo vas. Este es para tantearlos. Para tantearlos. Te digo porífero, que se te viene a la mente. Rapidito, un ejemplo, un ejemplo. Esponja. Muy bien, esponja. Vogue esponja. Muy bien. Uy, ay, ay. Muy bien, esponja. Ya está. Muy bien. Vamos con otro más, otro más, otro más, otro más por acá. Nidario. Te digo Nidario. ¿En qué piensas? El salón está verde, está verde, está verde, parece una planta, ustedes, una planta fotosintética. Están verdes, muchachos, verdes, verdes. Dos, tres, nomás. Uy, la malagua, muy bien, la malagua, la malagua. Ya está la malaguita, muy bien. Platelmintos. ¿Quién se te viene a la mente? No te lo sabía, la malagua va a ser Platelmintos. En la planaria. ¿Ya? Molusco, ya. Molusco, sí, ayúdame. A ver, Molusco, Molusco, Molusco. Molusco, ayúdame con Molusco. Pulpo, caracol. Muy bien, pulpo, caracol. Pulpo y caracol, nomás. Almeja y cangrejo no van acá. Pulpo y caracol. Pulpo y caracol. Pulpo, caracol. Medusa, ¿no? La medusa está en midario. Estoy con delay, creo. A ver, ahí está el caracolito, muy bien. Anélido. La lombriz, ¿no? La lombriz de tierra, por ejemplo. Ahí está la lombriz de tierra. En nemato tenemos a los oxyuros, ¿no? Tenemos a los ascaris. En los artrópodos tenemos a la abeja. A ver, cada uno ahora sí ya. Si no sabes un artrópodo ya te regreso al básico ahorita. Ahorita hablo con directiva para que te regrese el básico. Dame cada uno un ejemplo del artrópodo. Un ejemplo. No me va a decir un grupo entero, ¿ah? Ya, araña. Está bien. Otra más. Sin repetir. Sin repetir. Ritmo. Agua. Digo usted. Nombre artrópodo. Vamos. Por ejemplo, araña, mariposa, mosquito. Vamos. Si no. Te voto. De la clase. Abeja. Ahí está la abeja. Pesí, hijo. Otro que no esté en la diapos. Y grandazo. Escorpión. Cucaracha. Mariquita. Muy bien. Garrapata. Langosta. Muy bien. Muy bien. Como misa. El alacrán. Muy bien. Otro más. Vamos a ver. Un montón. Chinche. Muy bien. Cielo. Vamos a buscar a los que dicen nuevos, ¿ya? Cangrejo. Muy bien. El pescadito plateado. Muy bien. El pescadito plateado. Muy bien. Otro más. Otro más. Ácaro. Muy bien. Luis. A ver. Muy bien. Mil pies. Está más rebuscadito. Claro que sí. Milagro. Muy bien. Los escarabajos. Otro más. Otro más. Saltamonte. Claro que sí. Muy bien. El saltamonte. Ya está. Camarón. Como tu amigo, ¿no? El que va a comer gratis. La pulga. Muy bien. La pulga. La pulga, ¿no? De mucha lucha. Muy bien. Los piojos. Muy bien. Chirimacha. Muy bien. La hormiga. Grillo. Muy bien. El DNN. Muy bien. Los gorgojos. Muy bien. Muy bien. Ya está. Hay un montón. Vamos a ver. Básicamente ellos son los que nos van a gobernar a nosotros, ¿no? Mariquita, si habían dicho. Ya está. Muy bien. Ya está. Entonces ahí tenemos un montón de atropos. Los demás. Ya está. Muy bien. Ya bien. Se han participado. Los equinodermos. Van a ser, pues, tenemos acá las estrellitas. Las estrellitas a los ericitos. Y los cordados ya somos aquellos que tenemos una médula espinal, que tenemos una notocorda. Por ejemplo, un rodeorcito, ¿no? Y tenemos ahí el rodecito. Tenemos unos ejemplos, así que, para empezar a entrar en el mundo de estos animalitos, ¿no? Hay un montón de grupos que tenemos que ir revisando, algunas características particulares de ellos. Lo que es sistema, muchachos. Acá te he puesto en la diapo, también tienen las palabras de sistemas, ¿no? Los sistemas. Pero los sistemas, los vamos a ver la próxima semana. Tipo, te digo, posee sistema circulatorio cerrado, te dice, ya. Eso no lo vamos a ver hoy día porque, pues, sería explicar todo un sistema y demora y tengo que compararlo. Entonces, lo vemos la próxima semana. Todo lo que diga sistema te lo dejo ahí como para característica. Pero ya revisas cuál es su correcta definición y cómo funciona la próxima clase que toca sistemas comparados, ¿ya? Es una clase que más o menos que se divide en dos. Así que, vamos por acá. A ver, ¿qué encontramos por acá en ellos? Comenzamos con el film porífera, los poríferos, ya. Sin organización tisular, los poríferos se van a caracterizar porque ellos no tienen tejidos, no van a tener tejidos. Bueno, no van a tener tejidos, pues, por ende, no van a tener órganos, pues, por ende, menos no van a tener sistemas. Su simetría. Hablamos de la simetría. La simetría van a ser planos de división. La simetría van a ser estrategias en la cual un organismo va a tener a compartimentalizarse generando estratos de división equitativa. Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, por acá una personita, mira, una personita que va a estar por acá, una personita que está por acá, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, no importa. Tiene pantalón así de rapero. Bueno, la cuestión es que si yo quisiera cortar a la persona en dos partes iguales, ¿cómo haría, muchachos? A ver, haría un corte así, así. Haría un corte así, así. O haría un corte acá así, a la altura de acá. ¿Dónde haría? Corte A, corte B. Necesito que vea la perspectiva, que hay perspectiva. De acá el corte, sí. ¿Cómo haría el corte? Para poder cortarle en dos partes iguales. O al menos que sean referentemente iguales. ¿Cómo tendría que cortarlo? Muy bien, con un corte como B, perfecto, ¿no? Con un corte como C. Claro, porque mira, si yo cortara como C, por ejemplo, ¿no? Arriba tendría cabeza y abajo tendría piernas. Entonces, no me sale igual, no es simétrico. Si yo cortara como A, adelante tengo la nariz y los ojos y atrás tengo el cerebelo. Adelante voy a tener, pues, la tiroides y atrás la médula. Entonces, no, como A tampoco. Yo debo cortar como B. Cuando yo corte como B, voy a cortar a la persona a la mitad. Entonces, un ojo, un ojo, un hemisferio, un hemisferio. Cachetito, cachetito, pómulo, pómulo. Bueno, obviamente hay órganos que son únicos, ¿no? Tipo el corazón, tipo el hígado, que son órganos exclusivos, que sí, o sea, eso no van a ser parte de la simetría porque son órganos impares. Pero la gran mayoría que son órganos pares, que son los que tenemos, se dividen en este tipo de cortes, ¿no? Brasito, bracito, pulmón, pulmón, riñón, riñón, pierna, pierna, gona, da gona, es para varón, testículo, testículo, mujer, ovario, ovario. Bueno, ahí está. Entonces, a nosotros nos, nos, eh, ¿cómo se va a llamar nuestra simetría? Muy bien, Rocío, se va a llamar bi, ¿por qué bi? Porque se divide en dos, pero se va a dividir hacia los lados. Como se divide hacia los lados, lo llamo bilateral. Bilateral. La simetría bilateral. Entonces, acá, esa es una simetría típica del humano. En el caso de los poríferos, ellos van a tener una simetría que se le va a llamar radial. O sea, porque ellas tú las cortas así como si fuera una pizza en infinitos cortes acá, y todo te va a salir igual. O sea, acá va a haber unas células que también están acá, que también acá, que también acá, que también acá y así. Entonces, yo digo que su simetría es netamente radial, radial, porque lo puedo cortar en radios, ¿ya? Bien, y ahí tenemos a la simetría radial. Va a tener cuanocitos para la digestión. ¿Qué son los cuanocitos? Los cuanocitos van a ser células bastante, bastante específicas, bastante, bastante buenas, que van a caracterizarse porque ellas van a filtrar el alimento. No va a haber una cantidad de alimento determinado que va a entrar por los poros. Pues, obviamente, si ya estaban poríferos, esponjas, porque van a tener poros, ¿no? Porífero, porque tiene poros. Entonces, el porito que va a tener por acá va a tener todo un montón de poritos. Mira, poritos, poritos, poritos por acá. El agua va a entrar por acá. Va a entrar por los poritos. Va a entrar por acá. Va a entrar por acá. ¿No? Va a entrar por acá. Y cuando entre por acá, va a encontrarse con una gran cavidad acá en el medio, ¿ya? Esa cavidad que va a estar en el medio se le va a llamar el espongiocelo, ¿ya? Es un hueco. Y va a acostumbrarse a que todo lo que sea cavidad, todo lo que sea hueco, se le va a llamar cele, ¿ya? Entonces, se le va a llamar el espongiocelo. El espongiocelo. Ahí está. ¿Qué más tenemos acá? Ahora, en la pared, acá tenemos el espongiodermis, ¿no? El agastrodermis, que va a ser la parte interna. Acá vamos a tener un montón de células chiquititas que van a ser estas de acá. Si nosotros queremos agrandarlo, pues lo traemos por acá. Ahí está. Esta es la célula que está ahí, ¿no? Esa célula que está ahí, no sé si lograrás verlo, ahí está. Ahí. Lo que está ahí lo hemos agrandado, está acá, ¿no? Ahí está. Esta célula que está acá se va a llamar el cuanocito. ¿Cómo funciona esto? Esta cosa que parece una pelotita de badminton, ¿no? Parece una pelotita de badminton. Este cuanocito se va a caracterizar porque va a ser una célula que va a tener la capacidad de hacer fagocitosis. 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 Va a tener la capacidad de comer. Pero el alimento que ver y ganar lo va a traer a través de un proceso de succión que va a ocurrir por el flagelo. El flagelo va a generar una corriente acá. Una corriente de expulsión, ¿no? De expulsión. O sea, cuando tú haces este movimiento hacia afuera, largo, 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 el agua va hacia allá. No viene. No es como tornadito, sino va hacia allá. Se forma hacia un buque. Como un embudito. Entonces, cuando esto suceda, el agua va a empezar a salir para allá, para allá, para allá. ¿Y para qué esto haya pasado? Pues el agua que está por acá al costado ha tenido que entrar por acá, ¿no? Ha tenido que entrar por acá. Y va a empezar a entrar por acá. Una vez que logra pasar por acá y el agua es expulsado por el flagelo, esta retcita que va a empezar acá va a agarrar a los nutrientes. Va a agarrar a todas las partículas de alimento. Y, pues, lo va a pasar por movimientos del citoesqueleto. Lo va a pasar al cuerpo, ¿no? El cuerpo de la célula. La célula sefabocitosis lo degrada. Y una vez degradado, lo va a pasar a otra célula que se llama el amebocito. Y ella la va a empezar a distribuir a todas las partes del cuerpo. Como te das cuenta, no posee un sistema digestivo. Si no, lo que haces es que la propia célula hace digestión. Tenemos alcoanosito. Muy bien, tiene espículas. El hueco grande que está acá arriba se llama ósculo. Tenemos un montón de partes. ¿Alguna preguntita por acá? ¿Se entendió? ¿No entendiste? Dime cómo vas. Va a ser bastante, bastante dato hoy día. Bastante, bastante dato. El flagelo genera la corriente. El flagelo lo que hace es generar una corriente de inducción que hace que el alimento vaya a pasar por el filtro. A ver, de nuevo. Cuando tú haces este movimiento flagelar en la punta del flagelo, el flagelo va a agarrar el agua y lo va a empezar a sacar. El agua va a salir de acá, acá. Y como acá queda vacío, este no puede quedar vacío. Sino que acá va a entrar por acá. Así. Va a entrar por acá. Y el agua entra por esto. Y al pasar por acá, acá hay un filtro. Este filtrito que está por acá va a agarrar las partículas de alimento. Las va a empezar a llevar acá al cuerpo de la célula. Y acá se come. Y una vez que se ha degradado, le ha pasado al otro y el otro lo distribuye a las demás partes del cuerpo. Así. Simplecito. No tiene aparatos. No tiene, o sea, como te das cuenta, lo que hace es que agarra una célula y ya. O sea, una célula con mi, punto. No tiene ningún tipo de conjunto de células que lo haga. No es una sola célula que lo hace. ¿Dónde ocurre la digestión? Pues debes estar dándote cuenta de que ocurre dentro. Ya está. Bien. Reproducción. La reproducción asexual. ¿Cómo se llamaba la reproducción asexual en ellos? Sí, el encargado de captar es el collar, sí. Juanocito nomás te va a venir y dijo, no te preocupes. De repente describe el funcionamiento y marcas Juanocito, pero no el parte, parte de tal, no. Jóvenes, ¿cómo se llamaba la reproducción asexual en poríferos? ¿Te acuerdas? Muy bien, milagros. Muy bien, muy bien. Gemación, ¿no? Gemación. Ya está. Enfóquense, enfóquense. Curiosidad después. Curiosidad se hace después. Primero, enfocarse, enfocarse. ¿Tiene reproducción sexual? Sí, obviamente va a tener reproducción sexual. Va a liberar gametos. Sus larvas son móviles. Y cuando son adultos, pues sí son césiles. Están tirados ahí en el agüito. Ya no hacen nada. Ahí están los poríferos. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Siguiente grupo. ¿Tienes preguntas? Háganlas nomás. ¿Quieres que repita algo? Lo hacemos así. Bien, siguiente grupo. Nidarios. Los nidarios tenemos acá a las medusas. Bueno, acá vendría a ser malaguas. ¿No malaguas? Las malaguas. A las anémonas y a las hidras. ¿Ya? Malaguas, anémonas e hidras. Entiéndase a estos animalitos como unos animalitos que forman unas placas dérmicas, pero que todavía están rellenos de agua. O sea, cuando yo voy a ver a un nidario, por ejemplo, una medusita. Una medusita vamos a dibujar así. O sea. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuando yo voy a ver a la medusita, si yo lo quiero ver por dentro, la medusita, ella va a tener acá adentro una gran cavidad. Una gran cavidad. Un gran hueco. ¿Ya? A este gran hueco se le va a llamar el celenterón. Este es un hueco. ¿Ya? Un hueco. El celenterón. El celenterón. Que va a ser cubierto, obviamente, por la gastrodermis, ¿no? Acá va a haber una gastrodermis, un conjunto de células que van a estar rodeando acá al celenterón. Acá está, acá está, acá está. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Ellos van a tener solamente una gran cavidad digestiva. Por ende, ellos van a tener acá una boca. Pero un solo orificio, este orificio, lo voy a llamar el orificio anoboca. El orificio anoboca. ¿Qué significa que es el orificio anoboca? Pues que por ahí va a comer y por ahí va a liberar los desechos también de la digestión. A esa digestión se le llama digestión incompleta. Ya veremos más adelante en comparados con quién podemos recrear esto. Entonces, tenemos acá al anoboca. Muy bien. Bien, toda esta parte de acá, la parte que voy a pintar de celeste, se va a llamar la mesoglia. Ya la mesoglia. La mesoglia. O mesoglea, si quieres, llámala también. Esto es relleno básicamente de agua. Mesoglea. También hay células por ahí dispersas, pero están básicamente rellenos de agua. ¿Qué más? ¿Qué otra característica típica de ellos? Ellos van a tener por acá unas células. Lo tienen en realidad en todo su cuerpo, pero con más intensidad. Lo tienen acá en sus tentaculitos. Que se van a llamar los nidocitos. Nidocitos. Y los nidocitos se van a caracterizar porque van a ser células. Una celulita así. Una celulita así. Que va a tener acá una jeriguita y acá una bolsita. Y acá un flagelo largo. Entonces, acá esta bolsita. La bolsita se va a llamar el nematocisto. El nematocisto. Y acá el flagelo. Cuando esto sea tocado, cuando esta célula sea estimulada, la base del flagelo va a salir. El flagelo se va a liberar. Y el flagelo tiene un montón de poros y pequeñas espículas muy diminutas que van a lograr penetrar cualquier tipo de superficie por lo delgado que pueden llegar a ser. Y el nematocisto que adentro tenía veneno, su veneno urticante, va a ser liberado por el flagelo, lo que está embebido en ese veneno. Y eso es cuando te pican las medusas. No es que te pican, no es que te pasan corriente, sino que te están azotando. Un flagelazo. Te meten así a los López Aliaga. Te meten un flagelazo y te hacen arder. Y bueno, ahí tenemos a los Nidocitos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de ellos? Acá tenemos a los... Este sería una malagua, ¿no? Una malagua. Una malagua. Las sidras suelen ser más delgaditas. Las sidras suelen ser más o menos así. Así las sidras. Ahí está. Parecen una plantita las sidras. Y las anémonas suelen ser un poquito así. Un poquito así. Un poquito así. Un poquito así. Ahí está. Así. Así. ¿Te acuerdas la de Nemo, no? La de Nemo. La de Nemo. La de Nemo. La de Nemo. Ahí está su cuerpito así. Ahí está. Ahí está. Ahí está la anémona. Ahí la anémona. Ahí está. Ahí está. Esta es la hidra. Esta es la anémona. Y esta es la malagua. Ahí está. Ahí tenemos a los tres. ¿Alguna pregunta es acá? ¿Cómo vas? ¿Vas anotando? Supongo. ¿No te vas anotando? Supongo que te vas anotando. El flagelo. El flagelo va a ser. Va a salir cada vez que se golpee, cada vez que recibe algún tipo de estímulo las células receptoras de la malagua. Y va a liberar el flagelo y el flagelo está embebido, lleno de veneno urticante porque ha estado dentro, ¿no? Sale y es como una conexión, como una pequeña jeringuita que además todo el venenito que está en contracción de edineínas adentro. Y, pues, eso hace que la vesícula salga todo el venenito y, pues, ahí te arda, ¿no? Ahí está, por ejemplo, alguno les ha picado alguna malagua alguna vez, supongo, ¿no? Lo que viene a la playa. Lo que son del norte, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un malagua, eso está por las puras, por el... A la malagua le gusta el agua cálida. Demasiado es esa vaina. Por ahí alguno le debe haber picado. Son de los fantasmones que no hablan. Por ahí alguno le debe haber picado. A mí me ha picado, por ejemplo, en el dedo. Bueno, huele esa vaina horrible, huele horrible. Ya está. Vamos por acá. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. ¿Qué más tenemos? Ya está. ¿Qué más tenemos por acá? Un solo orificio digestivo, polipo y medusa, bien. Pues, acá está el nidosito, ¿no? Que te das cuenta el flagelo, lo que tiene su flagelito y el flagelito sale de acá. Y, pues, es el que tiene el veneno, el veneno que está dentro del nematocisto. Y tiene un ciclo de vida bastante particular. ¿Ya cómo va a ser su ciclo de vida? Ellos van a tener un ciclo de vida que se va a llamar metagénesis. En este caso, el puntual de la mal agua. Pasa que a veces a la mal agua la llaman medusa, pero no es porque se llame medusa, ¿no? Porque, sino, pues, porque es un estado de su vida. Es como que yo a una persona le diga adulto. No, no eres humano. Eres adulto. Y no, pues, claro, o sea, es una fase, es una fase, una etapa, ¿no? Una parte de su vida. Esa es la medusa, es una etapa de la vida de la mal agua. Entonces, ¿para qué sirve esa etapa de su vida? Pues, tenemos acá a la medusa, ¿no? Que es una medusa enbrichi. Este machín es una medusa enbrichi. ¿Y qué va a pasar con ellos de acá? Pues, se van a, van a liberar sus gametos, ¿no? Liberan los dos gametos, sus espermatozoides y sus células reproductivas. Y ellos logran fecundarse. Y cuando se ha logrado fecundar, acá te va a formar un individuo, pues, que va a tener la carga doble, obviamente. Y este individuo acá se va a empezar a enterrar. El va nadando. Esta es una larvita, ¿no? Es una larvita. No se puede diferenciar. Entre macho y hembra no se puede diferenciar, salvo por información genética. No, acá todavía carece de dimorfismo sexual. Más adelante hablamos del dimorfismo sexual es cuando se puede diferenciar. Acá no se puede. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a liberar los gametos, se fecundan y sale acá un nuevo individuo. Y cuando se ha fecundado el individuo, este de acá va a ir corriendo y se va a enterrar, ¿no? Y va nadando, va nadando. Él puede nadar bacán. Y él, cuando se logra enterrar, sale acá un nuevo individuo y va a salir esto de acá que se parece a una hidra. Se parece un poquito a una hidra, pero es la etapa juvenil de la Malagua, ¿no? Que se va a llamar el estadio pólipo. Este estadio pólipo va a empezar a fragmentarse, se empieza a cortar, se corta, se corta, se corta, se corta, se corta, se corta y salen un montón de pedazos. Estos pedazos se les va a llamar las éferas. Las éferas se van a voltear y se van a convertir nuevamente en medusa reiniciando su ciclo vital. Ahora, no sé si habrás escuchado que algunas medusas son inmortales, ¿no? Algunas medusas son inmortales. Y es que las medusas logran convertirse, pues, la medusa a éfera directamente, ¿no? O sea, solita va, se voltean y se entierran y vuelven a salir y vuelven a rejuvenecer. Y vuelven a convertirse en medusa y vuelven a se entierran y vuelven a rejuvenecer. Y así, eternas, ¿no? Así como, como Chabelo. Y ya está. ¿Preguntitas? No hay ninguna, creo. Vamos bien, entonces. ¿Será, pero será? Hablamos del siguiente grupo, que va a ser el grupo tenóforos, ya los tenóforos. Los tenóforos van a ser, pues, animalitos que son algo parecidos a los unidarios. Son más globosos, tienen un cuerpo más llamativo. ¿Qué tenemos acá el tenóforo? Ahí está el tenóforo. Bien. ¿Qué nos dice el tenóforo? A ver, nos dice. El cuerpo globoso, transparentes y con bioluminiscencia. Con ocho filas de peines blandos formados por fusión de cilios, tentáculos y son netamente marinos. El cuerpo es bien gordito, un cuerpo es bien llenecito. Presenta, son bien transparentes, ¿no? Presenta bioluminiscencia, genera luz. ¿Dónde lo voy a encontrar? ¿En la zona profunda o en la zona superficial a los tenóforos? ¿Dónde habría más? Ahí en todos lados, ¿no? ¿Pero dónde habría más? En zonas profundas, pues, muy bien, claro que sí. Ya, sin renegar, sin renegar. Ya mejor, pégame, hija, ya. En las zonas profundas, claro, donde vamos a encontrar mayor oscuridad. Y, pues, ellos van a hacer esa forma de bioluminiscencia y van a liberar, pues, un poquito de luz, ¿no? Un poquito de luz para hacer llamar a sus presas. Entonces, son carnívoros, ¿no? Claro, van a ser carnívoritos, porque con eso van a llamar a su presa, ¿no? No son, este, focos luminescentes para que otros caminen, no. Son para atraer a su presa. Ocho filas de peines, ellos van a tener sus peines acá, que los van a tener. En este caso, mira, acá va a tener los peines acá guardados. Vamos a ponerlo con rojo, ¿ya? Qué bueno con rojo. Ahí están los peines. Tienen uno, dos, tres y cuatro. Cuatro peines acá, cuatro peines atrás, ocho peines. Y tienen los tentáculos, ¿no? Tienen acá esos tentáculos con bastantes, este, cilios, ¿no? Que tenemos un montón de cilios unidos que forman los peines que van a formar paletas natatorias. Esos, esas paletas son retraíbles, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer estos? Como son paletas natatorias, obviamente son para nadar. Cuando van a nadar, estos peines los saca, los está guardado ahí, pero los empieza a sacar y se convierte en esto. Y con esto van a nadar, ¿no? Es como si fueran los tentáculos de pulpito. Por otro lado, va a tener acá los tentáculos, acá los tentáculos, que son estos que están acá de largo, que van a servirle para la dirección, ¿no? Estos sirven para el impulso, estos sirven para la dirección, para lanzar sus coloblastos, para la ubicación, no son como órganos sensoriales, el equilibrio. Muy bien. Ya está. A ver, ¿preguntas? ¿Preguntas? Ay, muchachos, te continúe hablando todavía, pide. Que termine de hablar y ahí pregúnteme todavía. Ya, si termino de hablar y no he dicho tu pregunta, ahí sí la haces y te leo y la hacemos. Déjame terminar, bebecito, bebecito, déjame terminar. ¿Ya? Listo. Cloroblast, no, coloblasto se le llama. Son unas células que van a liberar un moco, un moco que va a atrapar a sus presas, ¿ya? Ellos van a agarrar protozoarios y van a liberar sus, este... Ese moquito es una sustancia con bastantes siones que libera el moquito y el moquito agarra a la presa, lo que simplemente la trajo por la bioluminiscencia, y ella queda ya atrapada, ¿no? Queda atrapada, inmovilizada, y ahí el tenóforo empieza a comerse, ¿no? Él se lo come vivo. Él es bien sanguinario, es el tenóforo. Él se está ahorrando. La medusa al menos te duerme, ¿no? Te mata rápido. Colo, coloblastos se llaman. Coloblastos, como suena. Si quieres, anótalo, no viene, ¿eh? ¿Quieres anótalo? Te lo dije porque son parte de ellos. Reproducción sexual. Tiene una reproducción sexual característica, tiene una reproducción sexual de liberación de gametos, como los nidarios, pero sin metagénesis, ¿no? Libera gametos, sale uno, y pues sale un tenóforo nuevo. Nada más. Bastante habitual. Una reproducción bastante habitual. Una reproducción sexual. Se regeneran partes de su cuerpo, pero... Un ciclo de vida normal, ¿no? Nace, crece, pues... Se desarrolla, come, libera gametos, y sale uno nuevo. Algo habitual. Claro, también. Carece de dimorfismo sexual. Exacto. Carece de dimorfismo sexual. Yo les voy a decir desde dónde aparece el dimorfismo sexual. Ya hay un filo característico que tiene dimorfismo sexual. Que es decir, ah, por fin puedo diferenciar a un hembra de macho. Por... Sin equivocarse, como algunos que sé que se han equivocado por acá. Mis amigos los gokus que van a postular ingeniería de minas. Bien, hablamos acá del filo, este... Platelmintos, que van a ser, pues, los gusanos planos. No los gusanos que van a tener un aplanamiento que nos dice. A ver, nos dice... Simetría bilateral. Creo que ya te expliqué eso. Simetría bilateral, ya la conoces. Ya sabes cómo es. Ya sabes a qué me refiero. Cuerpo planado dorso-ventralmente. Bueno, dorso-ventralmente. A ver, ¿qué es eso de dorso-ventralmente? Mira, por ejemplo, tú ves un lenguado. Y el lenguado, si lo ves de costado al lenguado, el lenguado lo vas a ver así, ¿no? Así. Sí, su boca abierta, así como tú cuando estás en clase. El lenguado. Ahí está, este lenguadito. Está asustado. Pero si tú lo ves de frente al lenguado, al lenguado tú lo vas a ver así, ¿no? Así. Así. Cuenta su ojito. Cuenta su ojito. Ahí está. Sí lo ves el lenguado. Sí, Ana. ¿Han visto cuál es el lenguado? ¿Cómo son delgaditos? No han visto el lenguado nunca en su vida. Sí han visto, sí han visto, ya. Entonces, este de acá se le conoce aplanado lateralmente, ¿no? Lateralmente. Él está aplanado lateralmente. Ya está. Pero, ¿qué pasa con la planaria? La planaria tú la vas a ver así. Si la quieres ver desde arriba, a la planaria la vas a ver así. La vas a ver así. A la planaria la vas a ver así, ¿no? Así. Así, desde arriba. Pero si tú la quieres ver así de frente a la planaria, la vas a ver así. Y le acaban de tener sus manchas oculares. ¿Dónde está aplanado? Está aplanado de arriba hacia abajo, ¿no? Arriba y abajo. Por el dorso y por el vientre. Aplanado dorsoventralmente. Aplanado dorsoventralmente. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Carecen de sistema circulatorio. No tienen sistema circulatorio. No carecen de muchos sistemas en realidad. Algunos tienen sistema nervioso formado por un par de ganglios anteriores y cordones nerviosos. Eso lo vemos en sistemas comparados, porque es parte de los sistemas. Poseen protonefridios. Los protonefridios van a ser sistemas para la excreción. También lo vemos en sistemas comparados, ¿ya? Puedes ir poniendo por acá. A ver, bordamos acá. Entonces, esto de acá, a ver. Esto, carecis. Ya, no tiene sistema circulatorio. Ya, pues nada más. No hay nada que saber ahí. Sistema nervioso formado por un par de ganglios anteriores y cordones. Ya, lo vemos la próxima semana. Protonefridios, que es sistema excretor. La próxima semana. Sistema digestivo incompleto. La próxima semana. Son hermafroitas. Vamos a hablar de reproducción hoy día, que eso no se ve en sistemas comparados. No hay muchos tipos. Ahora, hay de dos tipos. El hermafroitismo existe de dos tipos. Hermafroitismo autosuficiente y hermafroitismo insuficiente. El hermafroitismo autosuficiente es aquel cuando él puede fecundarse a sí mismo, como lo hacen las plantas. Y el hermafroitismo insuficiente es aquel cuando él cambia de sexo. Hay algunos que son ginándricos, holándricos, como los fienes, algo así, que van a semelparo y homonítero. Semelparo, que van a cambiar de macho a hembra y de hembra a macho. Y eso pueden hacer las planarias. Las planarias pueden cambiar de macho a hembra, de hembra a macho, pues no hay ningún problema. Pero ellas no pueden autofecundarse. O bien es hembra o bien es macho. No tiene dos. La planaria está bien determinada, ¿no? Puede cambiar, sí, pero no tiene dos. Si en su momento le ponen macho, soy macho, dice. Y ya, soy vato, dice. O soy hembra y es hembra. Cosa que la teña no. La teña sí es hermafrodita. La teña sí va a ser hembra y macho al mismo tiempo. Porque ella va a tener en cada segmento de su cuerpo un pene y una vagina que le va a permitir una autofecundación. Se le conoce como una hermafrodita autosuficiente. Veamos por acá qué tenemos. Pueden ser de vida libre o parásitos. Cuando hablamos de vida libre, son aquellos que andan por ahí, pisa haciendo hora. No están ahí nadando. Y los parásitos son los que causan enfermedades. Se meten a tu cuerpo. Ahí tenemos a los parásitos. Tenemos acá las planarias. Ya hablaremos luego de este subsistema. Acá te muestra el sistema excretor. Este viene a ser el sistema nervioso. Los nervios. Y acá está el protonefrí. Y este es el protonefrí que lo vamos a ver la próxima semana. Este es su cuerpito. Y acá tiene el sistema digestivo que también lo vemos la siguiente semana. Lo único que teníamos que comentar es de la teña, que son sus partes. La teña va a tener una cabecita. La cabecita se va a llamar el escólex. Cabecita se llama escólex. Él va a tener también unos chupones acá al costado. Va a tener ventosas. No va a tener ventosas. Ventosas que es un chupón para pegarse al intestino. Es escólex, cabecita. El chupón, la ventosa. Y cada pedazo de su cuerpo, cada pedacito, cada pedacito, se va a llamar proglótide. Proglótide, 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 proglótide. Cada uno de ellos se va a llamar proglótide. Y dentro de los proglótides, agarro un proglótide por acá y veo que tiene testículo, vagina, porovaginal, conducto espermático, ovario, útero. Todos los órganos completos en cada proglótide, permitiendo una correcta división. Ahora, ella crece desde el cuello, ¿no? Ella desde acá empieza a crecer. Acá sale un proglótide nuevo y los antiguos que están al final van eliminándose. Entonces, si tú quieres eliminar una tenia, ¿qué tienes que sacar, jóvenes? ¿La mitad, todos los proglótides o tienes que sacar la cabeza, el escólex? ¿Qué tienes que sacar cuando quieres eliminar a una tenia de tu cuerpo? Tienes que sacar el escólex porque de ahí va a salir sus demás proglótides, ¿no? O sea, tú puedes agarrar a la tenia y la cortas así hasta acá y dejas solamente la cabecita y va a salir de ahí nuevamente. Se regenera solito, ¿no? Así es una forma de evitar, por ejemplo, la enfermedad conocida como la teniasis, ¿no? La teniasis dice que está curado una vez que sacó el escólex. Tienen que verlo. Si no, pues por ahí tiene la probabilidad de todavía generar algún tipo de dolencia. Ya está. Ahí tenemos al escólex. Muy bien. Tenemos dos grupos importantes en los platelmintos que van a ser de vida libre los parásitos. Y aquí vamos a tener a los catenúlidas y a los rhabditóforas. Los catenúlidas van a ser unos platelmintos de vida libre, acuáticos, netamente dulceacuícolas, que van a tener la capacidad de nadar. Los rhabditóforas ya son las planarias, ¿no? Las planarias que nosotros conocemos. Que van a tener, pues, van a vivir en las rocas, ¿no? Las planarias que van a vivir en las rocas, la planaria habitual, ¿no? La planaria, acuérdate que es un animalito fototrópico. No le gusta, no le gusta tanto la luz. A él le gusta esconderse, ¿no? Se anda debajo de las rocas, ahí metidito, ¿ya? Bien. Tenemos acá a los parásitos que van a ser los cestodos, que son las tenias. Tenemos a los trematodos y tenemos a los monogénios. Los trematodos también se les conoce como las duelas, ¿no? Cestodos o tenias, trematodos o duelas y monogéneos, que parasitan, pues, a otros animales, no al humano. Algunos moluscos ahí les causan enfermedades, ¿no? Pero son parásitos, pues, porque se meten por ahí. Listo, tenemos a las clases de los platelmintos. Catenulidos, rhabditóforos, cestodos y trematodos. Son monogénios. Ya está. Avanzamos, avanzamos con los siguientes. Avanzamos con el filum rotífero, ¿ya? Ahora, los rotíferos van a ser animalitos que van a ser pluricelulares, que ya van a empezar a tener un esbozo de lo que va a ser un sistema digestivo un poquito más complejo, más compuesto. Tenemos acá el rotífero que se va a llamar filodina. Este rotífero se va a caracterizar porque va a tener algunas particularidades que mencionamos a continuación. ¿Qué van a ser? Nos dice. Organismos son pluricelulares. Sí, parece unicelular, pero es pluri, ¿ya? Es pluricelular. Tiene discos de cilios retráctiles. Mira, acá tienes discos. Y estos se van a retraer. Estos van a cerrarse. Y van a cerrar así como si fuera una... No sé si habrás visto los camiones de basura. ¿Cómo son? Viene una boca así, se lo come. Así más o menos viene así su boquita, ¿ya? Es el cierre del alimento. Va a pasar por acá. Y más o menos acá en la parte externa, acá más o menos, va a encontrar una especie de boca. Una especie de molleja. Se va a parecer a una molleja. Esto que está acá, que es una molleja, pues va a ser... Lo vamos a conocer como el mastax. Es un órgano masticador. No es una molleja, es una especie de molleja. Ya se va a llamar el mastax. Va a ser como unos dientecitos adentro que va a tener. Que es una parte difibrosa dura. Y que lo va a empezar a romper, a romper el alimento. Y luego, pues va a pasar a un estómago. No es el estómago que va a pasar acá. Y los hechos van a empezar a salir ya por un pequeño tubo bastante delgado. Pero ya van a empezar a salir. Van a empezar a salir los desechos. Y salen, y salen por acá, pues. Y ahí tenemos al rotífero. Se caracteriza porque es de vida libre. ¿No? Son de agua dulce. Se mueven bastante graciosos. Se mueven como un gusanito, ¿no? Se mueven esas rastras, así bien chévere. Cuando están bien aplastados. Y tenemos acá a los rotíferos. Ahí tenemos un rotífero más o menos, ¿no? Como te decía. Él va a tener una boquita acá. Está su boquita. Acá tiene los discos retráctiles. Acá tiene el mastax, ¿no? El organomasticador. Y acá tiene el estómago, ¿no? Y por acá van a salir los desechos. Ya está. ¿Alguna pregunta es acá? No. No. Hay una preguntita, muchachitos. Están apagados. Ya creen que están desamonesantes, ya. Pregunto porque voy a tener una semana descansando, ¿ah? La semana me desaparece. Pero cuando tengan ahora, bebecitos, no hay dudas. Supongo que estará bien. Vamos con el siguiente grupo. Los nematos. Mira, acá ya dice esto. Y ya hemos hablado durante un buen rato esto de acá. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba dimorfismo sexual? ¿Te acuerdas? Muy bien. Que puedes reconocer, que puedes diferenciar a un hembra de un macho sin ningún problema. Perfecto. Muy bien. Que son diferentes morfológicamente hablando, ¿no? Muy bien. Puedes diferenciarlo, puedes reconocerlo. El más... No, ay, Juan, Juan. Tan temprano. ¿Qué hora es? Ay, es el mediodía. Ahí te toca ahorita meterte tus cosas, ¿no? ¿De dónde sacas que el macho es más grande, hijo? ¿De dónde sacas que el macho es más grande? Hábito a la viuda negra. Hábito al pulpo. Por lo general, la hembra es más grande. Y eso es todavía generalizar más. Las hembras suelen ser más grandes. Solamente en el caso... Muy pocos casos. Muy pocos casos en los vertebrados. Los machos son más grandes, pero... No me saques que las hembras son más grandes. Ay, 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 Dios mío. Que haya salido con él y ser chiquito no significa que sea hembra. No sé. No sé. Un chatito habrá sido, pues supongo. Bueno. Ten cuidado ahí. El dimorfismo sexual no se guía solamente de eso. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿en qué más nos dice esto? Nos dice... Se encuentra en todos los ambientes. Pueden ser de vida libre. Pueden ser parásitos. De plantas, de animales. Andan en el mar. Andan en el agüita. ¿No? Ahí está. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con un cuerpo cilíndrico no segmentado. Está bien. Está bien. Está bien. Que copien al loco. Así. Al loco. A lo salvaje. A lo salvaje. ¿Cómo lo van a tener acá para que lo revisen? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es un cuerpo cubierto con cutícula. Un cuerpo cubierto con una cutícula. Entiéndese la cutícula como una capa protectora. ¿Ya? Que usualmente ellos se van a resbalar sin ningún problema. ¿No? Ellos se van a resbalar por tipo el sistema digestivo. ¿No? Tenemos los parásitos intestinales. Los brises intestinales. Ahí tenemos un montón de ellos que van a ir a... Entonces, acá tenemos a los dos grupos importantes. Dos ejemplos importantes. Que son Ascaris lumbricoides. ¿Ya? Y tenemos a los Oxiuros. ¿No? Que todo el género Oxiuros. Eh... Que acá, pues, ya puedes notar la diferencia, ¿no? Jóvenes, además del tamaño y del grosor, obviamente. ¿Cuál es otra diferencia que puedes notar entre macho y hembra? También, también. No tenga, no tenga, no tenga. No los voy a explotar hoy día. ¿Cuál es otra diferencia que puedes encontrar? No, es que el color es por el formol que le han metido. Son del mismo color. Solamente que a uno le han metido un formol muy fuerte y al otro le han metido un formol muy, muy suave. Densidad, ¿what? Densidad es número de individuos por área, ¿no? Ya, va por ahí, va por ahí, va por ahí, Teresita. Ah, bueno, el peso, obviamente. Bueno, si uno es más grande, va a tener que pesar más que el otro. Hay algo, hay algo más a notarlo. No, es que se ha enrollado por el formol. Por el formol. Se te lo han metido, me los han formoleado. Hay algo más. Un bultito. Está cerca el bultito. El bultito ha sido porque lo ha aplastado. Pero hay otra cosa típica que puedes notar al toque. ¿Quién podrá sacarlo? ¿Quién tendrá esa mirada intuitiva? Ese ojo crítico. ¿Quién será ese? Esa sagacidad. Ese nivel de stalker, nivel tóxico. ¿Quién podrá hacer? ¿Quién podrá hacer? Muy bien, muy bien, Adolfo. Muy bien, ahí está. Está el final, ¿no? El final, el final, el final, el final, el final. El finalcito, ¿no? Acá te diré, mira cómo termina él. Acá. Y él, pues, termina normal. Es una característica típica en ellos. Los, este, los machos van a tener una colita al final enrolladita. Y las hembras, pues, van a tener lo normal. Es otra forma también de diferenciar, ¿ya? Listo. Entonces, son algunas, eh... Ah, por eso era. Ah, ya. Ah, por eso era. Está bien. Bueno, te dije que estaba cerca, bro. Te dije que estaba cerca. A ver, cuerpo cilíndrico no tiene segmentos. Cubierto por una cutícula. Sistema digestivo con los orificios. O sea, con este completo. Y bueno, ahí es. Es una forma de diferenciar, ¿no? Es una muy buena forma de diferenciar a los oxíbros. Ya está. Avanzamos, avanzamos por acá. ¿Otra más? Cuando hablamos de los anélidos, hablamos de dos grupos importantes. Ya dos grupos importantes en los anélidos que van a ser los grupos de los clitélidos. Los clitela, los clitelata, los clitelata. Y vamos a encontrar acá a los poliquetos. Polichaeta. Polichaeta. Policheta. En los poliquetos. Los clitelata y los poliquetos. Y los clitelata se van a dividir en dos grupos, ¿ya? Se van a dividir en los oligochaeta. Oligochaeta. Oligoquetos. Y vamos a poner por acá a los irudinios. Irudinios. Irudinio. ¿Ya? Es clitelata. Poliqueta. Oligoqueta. Oligoqueta. Y irudinia. Ya son los grupos taxonómicos que dividen a los anélidos. ¿Ya? Los anélidos se dividen en ellos. Entonces, tenemos que diferenciar. Un poliqueto es un gusanito marino que obviamente se va a caracterizar porque tiene un montón de ketas. Un montón de ketas. Mientras que los clitélidos vamos a tener dos que van a tener menos ketas. Obviamente menos ketas. Pero además van a tener un clitelo. Entiéndase. Cuando vemos un animalito así, un gusanito así. Un gusanito. Él va a tener unas cerditas acá como patitas chiquititas, delgaditas, como si fueran pelitos. Si tiene muy poquitos, tú lo puedes llamar oligoqueta. Y si tiene un montón, tú lo llamas poliqueto. Usualmente los marinos son poliquetos porque ellos tienen que escarbar en la tierra. ¿Ya? En la tierra, en el fango marino que después por densidad tienen que empezar a mover más, ¿no? Más agüita. Bien. Y los clitela, los clitelata van a ser organismos que van a tener acá, su cuerpito acá. Y acá van a tener un collarcito. Un collarcito. No dice, habrás visto que ellos tienen un collarcito acá. Jóvenes, ¿alguien sabe para qué sirve ese collarcito? ¿Para qué sirve? Muy bien. A ver, ¿para qué sirve el collarcito? Es netamente para la reproducción. No va a ser para la reproducción. O sea, ¿qué va a suceder con ellos? Cuando vea un animalito, un gusanito, y él va a venir con otro gusanito que va a estar acá. Otro gusanito que va a estar acá. Ahí está por acá. Y va a tener su clítelo acá. Acá está. Acá está. ¿Qué va a pasar? Él va a tener acá sacos de esperma, pero acá va a tener un ovario. Herma afrodita. ¿Se puede cruzar a sí mismo? No, pues no puede. No puede doblarse tanto, ¿no? O sea, no va a poder autofecundarse. No permite eso. Tiene que estimularse y luego fecundarse. O sea, acá va a tener saco de esperma y acá va a tener un ovario. Acá él va a tener, perdón, acá tiene el ovario y acá el saco de esperma. Acá el clítelo tiene el ovario. ¿Y qué va a pasar? El esperma va a entrar acá al ovario y el esperma de acá va a entrar acá al ovario. Luego el animalito va a empezar a segmentarse, va a empezar a salirse y el clítelo se va a desprender. Y del clítelo me va a salir otro gusanito acá. Y sale otro gusano nuevo. Por la fecundación cruzar. También aburrido, ¿no? Sí sé que está tan aburrido, pero... No sé, no sé qué algunos quieren. Bueno. Está aburrido. Ya, borramos, borramos. Acá tenemos una sanguijuela que pertenece al grupo de los irudinios, ¿no? De los irudinios. Y acá tenemos, pues, al gusanito que hace el clítelo, ¿no? De cuenta que está siempre en la parte delantera, ¿no? Su boca va a ser una boca en puntita. Y el orificio anal va a ser la parte separada, ¿no? Carecen de dimorfismo sexual. No tienen dimorfismo sexual. Y, pues, acá tenemos un... O este sería un oligoqueto, ¿no? Un oligoqueto. Este sería un irudinio, ¿no? Las sanguijuelas. Sanguijuelas vienen a ser... Y un poliqueto. A ver, por ejemplo, un poliqueto viene a ser... Nereis. Vamos a poner Nereis. Nereis. Ahí son los Nereis. Mira, los Nereis. A ver. Estos son los poliquetos, mira. Ahí está. Como te das cuenta, tiene un montón de como patitas, ¿no? Entonces, son los patitas que tienen las ketitas, ¿no? Son un montón de ketitas. Los oligoquetos también tienen, pero muy pocas. Muy pocas para poder enterrar. Ya para poder enterrarse. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? No. No, los peripatos son más grandes. Los peripatos tienen segmentación, pero una segmentación netamente interna. Ellos tienen una segmentación en todo el cuerpo, ¿no? O sea, yo puedo ver acá por fuera dónde está segmentado. Los peripatos tienen un cuerpo gordito, pero tienen la segmentación, pero por dentro, ¿no? Pero no la veo. No veo cómo está separado su cuerpo. Es otro grupo. Vamos a llegar también a los peripatos. Bien, tenemos acá los anélidos. Ya está. Hablamos de los moluscos. Los moluscos van a ser grupos importantes, estos tres de acá, ¿ya? Características son estos tres grupos, los ponemos acá de frente. Ya tres grupos importantes acá. Primer grupo. ¿Qué, larvas? No, no hay larvas. Acá, tres grupos importantes, ¿ya? Primer grupo importante. Vivalvos. Vivalvos. ¿Ya? Segundo grupo importante. Gasterópodos. Gasterópodos. Y tercer grupo importante. Cefalópodos. Cefalópodos. ¿Ya? Entonces, primero los bivalvos debes entender que tenemos acá que tienen dos balvas, ¿no? Jóvenes, ¿estos animales son sésiles o son móviles, los bivalvos? Acá se anotando como locos, ¿ah? Acá se anotando como locos. Los bivalvos son sésiles o son móviles. Unas cositas de ellos. Son sésiles. Sésiles. Le voy a decir a Betsy cómo están escribiendo, ¿ah? No se pasen, muchachos. ¡Ay, Dios mío, otro más! Todos en conjunto han escrito así. Sésiles que carece de desplazamiento. Con ese, con ese, muchachos. Con ese, con ese. Con ese, Dios mío. Cuántos. Ya está. Es sésiles. Sésiles. Muy bien. No van a carecer de desplazamiento. ¿Ya? ¿Qué más? Otra característica más de ellos. Tienen dos balvas. Dos conchos. ¿No? Dos conchos. Tiene dos conchas. ¿Ya? Dos conchitas. Muy bien. Te acepto en una. No en una y equivócate. No importa. Pero dos. Ya prendo dos. Entonces, otra más. Entonces, las conchitas van a estar formadas por una glándula. Es una capa de células epiteliales llamadas el manto. ¿Ya? El manto me va a formar a la conchita. ¿Ya? La conchita. A ver, ¿quiénes tenemos? A ver, ¿qué más tienen? Son herbívoros. Son herbívoros. Son herbívoros. Son herbívoros. Ahí está. Son herbívoros. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Otra característica de ellos. ¿Suelen estar adheridos a sus tratos o a veces no? Bueno, eso no lo pongo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Nada más de ellos. Nada más. Tienen un pie fuerte. Tienen un pie muscular fuerte. ¿No? Pie muscular fuerte. Muscular fuerte. Fuerte. ¿No? Y sus dos conchitas están unidas por una charnela. Por una bisagra. ¿No? O sea, cuando... A ver, ¿qué ejemplos hay por acá? Para ver, para pararlos por acá. ¿Esta quién es? ¿Este quién es? Aún la coma atrás. Choro, ¿no? Choro. Un chorito. Ya está. ¿Otro más? ¿Otro bivalvo más? ¿Más comió choros alguna vez, no? Supongo que sí. Ah, estás anotando ya. Estás anotando. ¿Nunca has comido choros? No te creo que nunca hayas comido choros. ¿Nunca has comido sopa de choros? La almeja. Muy bien, la almeja. Muy bien. La almeja ostra. Muy bien. La almeja ostra. Vamos, el caso Perú. Vamos. Bueno, esto sí es importante, pero son grupos generales, ¿no? ¿A Perú? ¿What? Bueno, no te entiendo, hijo. La verdad no es que te entiendo, pero ahora sí. Pero no tienes que comer en la playa, pues. No hay mercado en tu casa donde vives hoy. Usualmente vacíos. Ya, bueno. La conchita a veces pierde, pero la conchita se desgrada al toque. La conchita erosiona, ¿ya? Muy bien. Ah, entonces, ya. Cuando has visto, por ejemplo, el pie muscular. A ver, no sé si habrás visto. Han comido. Ya, los que han comido choros, porque algunos creo que viven en Bolivia, creo. Han comido choritos. Y el chorito acá tiene lo que comes. Pero cuando tú lo comes y lo sacas, acá te queda algo así como si fuera una cosita de un cigarrito. ¿No? Por donde fumas acá. Pero es que un cigarrito así. Duro, duro. Que tú lo vas jalando y no sale. Está pegado, ya. ¿No has visto eso? Sí, han comido. Oh, my God. No han comido nada ustedes, obvio. Medio blanquito, sí. A veces medio amarillito. Está ahí fijo, fijo. Una fibra así bien, bien pesada. Ya, ese es su piecito en este caso. ¿Ya? Tienen un pie muscular bastante firme, bien fuerte, que lo mantiene adherido a las conchitas, ¿no? Lo mantiene adherido. No han visto, no han visto nada. ¿Ven ustedes? ¿Dónde viven? ¿Una isla viven ustedes? A ver, Aula Coma Atra. Aula Coma Atra. A ver. Por acá. Aula Comia. Aula Comia Atra. Ahí está. A ver. Aula Comia Atra. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Mira, acá está la huella. Mira, acá está la huella del delito. A ver, vamos a empezar a ver. Acá está la huella del delito. Mira, acá está. Obviamente ya lo han limpiado, ¿no? Pero acá está la mancha. Mira, donde está bien fijo. Su pie. Ese era su pie el que se pega. Por acá tiene que haber. Su pie. Ahí está el chorito, chorito. A ver, tú. Ay, bueno. No hay, no hay. No hay así abierto. Nadie le ha tomado fotos y ya subo esto. A ver acá. No, tampoco. Bueno. Ya está. No importa. Ya, cuando has comido, has tenido que haber. Si no has comido, ya compro. Ahí está, claro. Con carnecita. Se llama casa. A ver, sí, sí, ya no he comido, pero le he visto una huella. Ya, está bien. Pero esa es toda la carne, hijo. Es toda la carne. O sea, ahí está abajo de eso. Por eso le digo que no quiero solamente la carnecita, sino que adentro está ahí metidita, ¿no? O sea, cuando tú sacas eso, ahí te queda una cosita adentro. Una cosita que no lo puedes sacar así nomás. Es ese de ahí. Es ese de ahí. Es el pie muscular. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? En el caso de Perú, a ver, algunos recursos hidrobiológicos importantes hechos de bivalvos. A ver. Perú que cultiva, que produce. A ver, ayúdame. Has comido, por ejemplo, concha de abanico. Concha de abanico. En Perú también. En el norte, conchas negras. Las conchas negras. Son los recursos peruanos que tienen bastante importancia comercial. Ya está. Les dejamos acá los bivalvos. ¿Qué más? Vamos a este grupo que tenemos a los gasterópodos. Acá. Gasterópodos. Gasterópodos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a tener el pie? ¿Dónde va a tener el pie? Si pie es podos. Gaster, ¿dónde viene? ¿Dónde va a tener el pie? En su barriguita. Si no, en su barriguita. Si no, en su barriguita. Entonces, dibujamos por acá. Vamos por acá. Esta vez, sentenita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está. Ya está. Muy bien. A ver. A ver, a ver. Sí, ese blanquito que está ahí. Ahí está. Ahí el blanquito y se ve. Ahí está. Está cuchillito. Porque lo han dejado parte del cuerpo abierto. Pero sí, ahí está. Ya está. Gracias, Lesslie. Volvemos acá. Gasterópodos. Así empieza. Acá está. Ya dejen, ya, muchachos. Ya dejen al choro, ya. Las chicas se enamoran de un choro. Ni bien ven un choro, las chicas se enamoran de ese. Así le gusta. El enfermo le gusta. Tóxicos. Bien, volvemos acá. Este es un gasterópodos. ¿Por qué? Porque su pie va a estar acá. ¿No? Tiene un piecito acá. Él también va a tener conchita. Y si tiene conchita, pues va a tener concha. Va a tener una conchita. Una concha. Y va a tener manto, ¿no? Manto. Va a tener al manto. Ya está. ¿Qué más tenemos acá? Hay dos grupos, ¿no? Hay dos grupos que van a ser los prosobranquia, los epistobranquia y van a ser los pulmonata. O sea, ¿qué quiere decir? Que algunos respiran por pulmones y un gran número respira por branquias. Es usualmente branquias, ¿no? Es lo más generalizado. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Y la cosa particular que ellos van a tener es que ellos... A ver, a ver. Cámara y no nos va a asustar. Ya está. Ya está. Es que ellos van a tener acá un órgano, una lengüita, una lengüita con un montón de dientecitos puntiagudos hechos de quitina. ¿Ya? Una lengüita con un montón de dientecitos así hechos de quitina. Esta lengüita se va a llamar la rádula. La rádula. ¿Ya? Esa es su lengüita con dientes quitinosos pues para hacer su acto del ramoneo, ¿no? Ya van a encontrarse con una plantita, con un tronquito, con una piedrita llena de algas, ¿no? Y van a empezar a pasarle la lengüita. Ya le pasan la lengüita y ahí están raspando las alguitas y ellos comen eso, ¿no? Ahí tenemos a los gasterópodos. Generalmente herbívoros tienen su digestión, ¿no? De acá, pues, con hermafroditas y bueno, ahí está. Gasterópodos con rádula. No te olvides, es lo principal de ellos. Rádula. ¿Ya? Presenta su rádula. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que nos queda poco tiempo. Vamos, vamos, por acá. Vamos acá. Y por último, los cefalópodos, pues ellos van a tener acá su pico de loro. Han perdido la concha, ya sin concha en los pulpos. Sin concha en los pulpos. Van a tener un pie segmentado en tentáculos. O sea, todo esto es su pie. Todo esto es su pie. ¿Ves que se llaman cefalópodos, ¿sí o no? Los cefalópodos. Cefalópodos. ¿Ya? Ejemplos. Tenemos acá al pulpo y al calamar, ¿no? Cosidiscos llegas y octopos mismos. Ya está. ¿Alguna preguntita hasta acá? Sobre ellos. O sea, cualquier cosita. Si no, para avanzar, ¿ah? Y luego dejo ahí nomás. Ya, avanzamos. No hay preguntas. Bien, avanzamos, avanzamos. Sin conchita, pulpito, calamarcito. Hay ejemplos de ahí. Ya, lista. Nada más. Avanzamos. Ya tú ya debes entender, pues, que ellos respiran por branquias, ¿no? O sea, yo creo que pienses que nada refieres por branquias. La cópula. Cópula es el acto sexual, ¿no? Cópula es el acto sexual. Pero, si realizan cópula, algunos. Bueno, avanzamos acá. Siguiente grupo van a ser, este, el filonartrópodos, ¿no? Que tenemos cinco grupos importantes, ¿ya? ¿Quiénes más de estos grupos? Acá va a tener los malacostras, que son los crustáceos, ¿ya? Entonces, acá tenemos al crustáceo, ¿no? Tenemos a los insectos, ¿no? Que son los animalitos, ¿no? Los más abundantes. Los arácnidos, ¿no? Que son las arañitas, garrapatas y ácaros. Tenemos a los quilópodos, ¿no? Tenemos acá a los cien pies. Y tenemos a los diplópodos, que van a ser los mil pies. Hacemos una estructura rápida de los tres primeros acá para diferenciarlos. Nosotros queremos ver primero un crustáceo. El ejemplo que vamos a utilizar para crustáceos es el cangrejo. El cangrejo va a fusionar. Entonces, el cangrejo es así, ¿no? Que creo que es así. Ahí está. El cangrejo tiene así. Ahí está. Se lo va a tener acá. Vamos a ponerlo volteado, el cangrejo. Ya está de cabeza. El cangrejo está de cabeza. Pero está de cabeza el cangrejo. No sé si habrás visto que tiene acá una cosita acá que es así. No sé si habrás visto que es así el cangrejito. Vamos a buscar. ¿Han visto o no han visto? ¿Han ido a hacer el mercado alguna vez ustedes? Cangrejo. 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 A ver. Ahí está. Este de acá. Este de acá. Esta puntita que sale de acá. Esta puntita que sale de acá. Es su abdomen. Mira. Ahí está. Y ese abdomen es una categoría taxonómica. ¿Ya? Eso de acá. Esa puntita que sale del cangrejito. ¿No? Es una categoría taxonómica. Porque si es medio redondito. Es hembra. ¿No? Este es redondito. A ver. ¿Cuál es el redondito? Este es redondito. Mira. Acá está. Ya lo sacaron. Este es redondito. Redondito. Y si es en punta. Es macho. ¿No? Es en puntita. Acá redondito. Cuando tú extiendes esto. Usualmente acá adentro están los huevitos. No sé si habrás visto un montón de como arcillita medio morada. ¿No? Que parece tierrita. ¿No? Que es una cosa que sale de acá. Eso de ahí son sus huevitos. ¿No? O sea, un montón de huevitos ponen ellos. Entonces ahí tenemos a los crustáceos. No los malacosos. ¿Cuántos segmentos tiene? Un segmento que es toda la parte anterior. Que se le llama el cefalotórax. Y tiene acá su abdomen. Esto chiquito que está acá. Es su abdomen. Nada más. Listo. Dos segmentos. Bien. Los tenemos acá. Va a tener usualmente diez patas. ¿No? Diez patas. ¿No? Diez patas. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. Ta, ta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cangrejito. Tiene antenitas. Ahí está. Ahí está. Bien. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a tener los insectos. Y los insectos se van a caracterizar. Parece arenita, ¿no? Parece arenita. Sí, pero son sus huevitas. Y los insectos, pues, van a tener acá cabecita, van a tener tórax y van a tener un abdomen. Un abdomen. ¿Ya? ¿Qué más van a tener los insectos que sea distintivo? Las antenas. Van a tener seis pares de patas. ¿Ya? Aparato bucal. Que va a ir variando, ¿no? Dependiendo del animal. Hay un montón que tienen lamedor, chupador, lamedor, picador, lo que sea, ¿no? Un masticador. Un montón de tipos de aparatos bucales que hay, ¿no? Por ejemplo, el que es este masticador. Por ejemplo, ¿quién mastica? La mariposa, ¿no? ¿No te acuerdas los dientes de Butterfly, de Pokémon? El mastica, ¿no? El mastica. Hay algunos que van a chupar sangre, ¿no? Hay otros que lamen. Por ejemplo, ¿quién es el lamedor? El lamedor es la mosca, ¿no? La mosca te mete lengüetazos, ¿no? No sé si alguna vez alguno de ustedes habrá hecho un experimento de agarrar una mosca con una pinza y acá poner un granito de azúcar. Ponlo ahí y vas a ver cómo la mosca saca así su aparato bucal. Para lamer. Así, ah, lo mueve, lo mueve, lo mueve para comer. Chévere cómo lo haces. Claro, las moscas toman sangre. Bueno, si no tienen agua, toman, ¿no? No es que les guste. No, que yo sepa. No son hematófagos. Tendrá diabetes de repente la persona. Tiene diabetes y va a tomar su sangre porque está recontradulce. Ya, bueno. Y por último, los arácnidos, pues ellos van a tener dos segmentos. Dos segmentos, ¿ya? Van a tener ocho pares de patas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro a la vuelta. Y acá van a tener los quelíceros, ¿no? Que van a ser sus como colmillitos, ¿ya? En el caso de los ácaros, por ejemplo, ellos han fusionado y tienen un solo segmento. Pero también son arácnidos, ¿ya? Los ácaros y las garrapatas. Ahí está. Entonces, ellos también son arácnidos por el número de patas y la fusión de ellos. Muy bien. Variable. El número de ojos es variable. Totalmente variable. O sea, no hay un número establecido. Totalmente variable. Puede tener cuatro, puede tener ocho, ¿no? Puede tener treinta. Varía mucho. Varía mucho. Ya está. Ya está. Entonces, tenemos acá algunas características de ellos. Tenemos acá, a ver qué más nos dice. A ver qué más nos dice. Los malacostras, el cefalotero y el sedumen, ¿no? Tienen dos segmentos. Dos pares de antenas, cinco pares de patas, atas y patas. Respiración por branquias. Pues obviamente debes entender que respiran por branquias. Circulación abierta. Excripción por cláneos antenales. Lo vemos en excreción la siguiente semana. Insectos. Tienen exoescreto quitinoso. Tres pares de patas. Cabeza, torilla y abdomen. Aparato bucal, masticador, alameador, chupador, picador, chupador. Una respiración por tráqueas. Y la mayoría muestran metamorfosis, ¿no? Que es el intercambio de huevo, larva, pupa, adulto. Huevo, larva, pupa, adulto. Y así. Va cambiando. Los arácnidos. Tenemos acá, este... Arácnidos tenemos a los cefalotórax, cefalotores y abdomen, ¿no? Dos de ellos. Cuatro pares de patas sin antenas, ¿no? Respiración por pulmón en libro, tráqueas. Tenemos la agarrada de patas, cícaros que fusionaron. A los quilópodos son los en pies. Ellos son achorados, son largos, tienen antenas largas. Son venenosos, son carnívoros. Tienen los sexos separados, ¿ya? Y los diplopos son los mil pies. Ellos van a ser chéveres. Son bien chéveres. Son hippies. Este... Le gusta la hierbita. Tienen patitas cortitas. Un par de patas por cada segmento. Tiene dos pares de antenas. Un par de antenas cortas, ¿no? Son redonditas. Muy bien. Ahí tenemos a ellos. Ya está. Pulmón en libro. Sí, su pulmón se parece a un libro. Tiene filotraques. Ahí está. Claro, algo así. Algo así. Yo me lo acuerdo así y me sirve. Entonces, no malos. Son achorados, ¿no? Son achorados. No necesariamente malos, ¿no? Porque el diplopo, el mil pies lo considero como un hippie, ¿no? Como un hippie. Como un rasta. Así que para con su hierbita. Y que dice... Uuuu. Esos que andan así medio volados, ¿no? Hola, chulito. ¿Cómo está la familia? Así me lo imagino al mil pies. Bueno. Vamos. Siguiente grupo. Este... Onicóforas. Los onicóforas... No dan miedo. Los mil pies caminan, cháver, por tu... Mira, mira la cara, mira la cara, mira. Esa que es gordito, chévere. Mira esta pata de acá. Parece que cada pata te va a sacar el alma, mira. Tiene la cara roja, ¿sí? Mira, parece un toro esta de acá. Tiene cara de malo, ¿no? El mil pies es como Juancito. Chévere. Buena onda. Se mete sus porquerías. Ahí está. Ahora sí hablamos de los onicóforos que acá tenemos al peripato. Que, bueno, son parecidos a los anélidos, como habían mencionado, ¿no? Pero presentan una segmentación, pero interna, ¿no? El cuerpo cubierto por una cutícula fina. Cuerpos, este... Una circulación abierta, ¿ya? Una circulación abierta. Ahí está el peripato, mira, súper kawaii, pero es venenoso, ¿ya? El peripato es venenoso, ¿ya? El peripato es venenoso. Siguiente grupo que tenemos son los hemicordados, que van a ser acá tenemos al balanogloso, ¿ya? Que van a tener una estomocorda, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de la notocorda. Y ellos se pensaban que tenían una notocorda, pero no, no era una notocorda, era una estomocorda. Y, pues, son sésiles, sedentarios. No son sedentarios, pero no son sedentarios. Son netamente marinos, andan tirados ahí en el agua, ¿no? Ahí están, en el sustrato. Muy bien, ahí está. Tenemos a los equinodermas, que van a ser tres grupos importantes. Vamos a tener acá a los asteroideos, equinoideos y horoturoideos. Asteroideos, las estrellas de mar. Anota, 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 no te dejes conversando en el chat. Asteroideos, estrella de mar. Equinoideos, erizo de mar. Y holoturoideos, pepino de mar. El horoturoideos se lo escribo. Olozuroideos, ¿ya? Asteroideos, estrella de mar. Asteroideos. Equinoideos. Y holoturoideos. Ahí está. Muy bien. Hoy justo me salió un título de los dos en el chat pegajitos. Y no está por orden alfabético. Ha sido rando. Ya está. ¿Sí? Ahí está, ahí está. Muy bien. Bueno, ¿qué características van a tener ellos? Bueno, acá está estrella, erizo y pepino. Estrella, erizo y pepino. Estrella, erizo y pepino. Habla de características generales, no más obesito. Tiene un cuerpo generalmente espinoso, ¿no? Por eso se le llama... Claro, es que equino es espina, ¿no? Es espina. Entonces, justamente el equinoidea tiene un montón de espinas porque es el más espinoso. Ellos también tienen espinas, pero más chiquitas. Y ellos no tienen. Justamente se le llama equinodermata porque tienen espinas en la piel. Equinodermata, los equinodermos. Entonces, tenemos acá a la simetría pentarradial. Ya te hablé de simetría, ya sabes qué simetría. Tiene ambulacros, a eso le llamamos a patas. Es una pata por acá. Cada espina acá es una pata, ¿no? Y acá tenemos a este... Bueno, él no tiene patas, es el de Cecil. Sistema vascular acuífero. No utilizan las corrientes de agua para poder movilizar las moléculas dentro de su cuerpo. Y todos son marinos. Nada más. Ahí tenemos algunas características de ellos. Avanzamos, 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 avanzamos. Siguiente grupo. El grupo lo llamamos los cordados. Los cordados. Los cordados van a ser aquellos animalitos que van a presentar noto corda. En alguna etapa de su vida, al menos. Algunos de ellos lo logran perder, ¿no? Algunos de ellos lo logran perder. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos subfilums. El filum se llama cordados y el subfilum se llama urocordados. Tenemos acá las asidias, ¿no? Las asidias van a ser esto que tiene forma de jarrita. Una jarrita, como un tazoncito. Ellos son netamente marinos, siempre marinos. Sus larvas son móviles, ¿no? En estado adulto son ceciles, más o menos como un porífero. Pero ya presenta estratos, ya presenta capas, ya presenta tejido. Presenta una estructura en la cual se va a basar su cuerpo que se va a llamar la notocorda. La notocorda es como una cuerda embrionaria. La notocorda es una cuerda embrionaria que va a partir de ahí va a empezar a tomar forma su cuerpo. Entonces ellos tienen su notocorda, ya. Cecil en estado adulto con cuerpo en forma de barril, con una túnica. Tunicado también se le llama. Ejemplo, asidia, ya. En el caso de los cefalocordata, acá tenemos a los anfioxos, ¿no? El anfioxo parece un pescadito chato, un pescadito de un centímetro, de medio centímetro. Aplanado lateralmente, como el lenguado, ¿no? Aplanado lateralmente, de vida libre, no hace nada. Sedentarios, andan tirados ahí. Y tiene una notocorda en la parte dorsal, ¿no? Desde la cabeza hasta el final. Ahí tiene su notocorda. Y en el último caso tenemos a los vertebrados superiores. Como nosotros, pues, un grupo de sufrimos vertebrados. Tenemos acá la columna vertebral, ¿no? Sistema secretario cerrado, dimorfismo sexual bien marcado. Este sistema muscular especializado. Tenemos a las siguientes clases. El asmobranquios, actinoterillos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. De ellos podemos colegir. Tenemos los seis grupos acá. El asmobranquios con esqueleto cartilaginoso. Un esqueleto de cartílago. Aplanado dorsopentralmente, ¿ya entiendes? Como las rayas y mantarrayas. Y de forma en uso, ¿no? Como los tiburones. Tienen hendeduras branquiales. Presentan válvula espiral. Bueno. Los actinoterillos van a ser aquellos animalitos. Que son los peces que comúnmente conocemos, ¿no? La principal característica de ellos es que presentan una línea lateral. Presentan contrasombreado. Tienen una vejiga natatoria. ¿No? Tienen escamas, aleta caudal, aletas en pares. También tienen impares. Tienen opérculo, que es la tapita de la branquia. Tienen un ojo segmentario. Tienen una boca en posición terminal. Bueno, ahí tenemos al subterminal, perdón. Y bueno, ahí tenemos a los peces comúnmente, ¿no? Y de río, y de mar. Bueno. Tenemos a los anfibios. Los anfibios se van a caracterizar porque su piel es húmeda. Siempre húmeda. Y su respiración principal se va a dar por sacos pulmonares. También por la piel, un poquito. Y también tienen respiración cloacal. Incluso algunos, ¿no? Algunos presentan respiración cloacal. Bueno, esas más se ven las tortuguitas. Ya vemos ahí. Llegamos a ver. En el caso de la respiración por sacos pulmonares, metamorfosis, estadio larvales, estadio adulto, ¿no? Acuérdate que ellos cambian de su estado. Ellos se convierten, pues, en larvitas, en animales chiquitos, grandes. Así como, ¿te acuerdas? Gamakichi. ¿No te acuerdas de Gamakichi? ¿Te acuerdas de Gamabunta, no? ¿Te acuerdas de Gamakichi cuando era chiquito? Era una larvita, era distinto. Y, pues, era un renacuajo, ¿no? Era un renacuajo y luego crece a sapito. Entonces, ahí tenemos a los anfibios. Hacen metamorfosis. Muy bien. Tenemos acá a los reptiles. Los reptiles tienen la piel seca. Ellos van a ser puequilotermos de sangre fría. Tienen una circulación incompleta. Tenemos acá a los quelónidos, que son las tortugas. Tenemos a los saurios, que son los reptiles. Las serpientes, que son los ofidios. Y otro tipo de lagartos. Muy bien. Ahí está. Tenemos a las aves. Las aves van a tener el cuerpo cubierto de plumas. Todas las aves tienen plumas. La parte anterior ha sido modificado en alas, ¿no? Tiene alas. Tiene sacos aéreos. Y, pues, no todos van a volar. Pero, bueno, ponen huevos. Son vivíparos. Y, por último, la clase de mamíferos presentan gláneos las mamarias. Sudoríparas y sebáceas presentan placenta. Y la mayoría desarrolla dentro del progenitor. La mayoría van a ser vivíparos. Exacto, pues, tenemos acá al ornitorrinco, que es el monotrema, ¿no? Nada más. Avanzamos con todo. Muchísimos perdonen lo rápido que hemos avanzado al final. Ves el video, pues, ¿ya? Ves el video y lo repasas. Y eso que lo he resumido a rabiar. La información que hay acá es muchísima. No creo que te venga todo tampoco. Si vas a un área de letras, con lo que te he dicho es suficiente. Si vas a un área de ciencia, sí, pues, tienes que saber todo, ¿no? Pero ya, vamos a practicar eso y ya vemos ahí qué más avanzamos. A revisar el video y lo vas pausando y vas a tomar otras anotaciones, ¿ya? Y cualquier duda, al inbox tenemos semanas antes. Por ahí podemos, este, puedes hacer tus consultas. ¿Anudadas ahora? ¿Anudadas ahora? Sí, el domingo tampoco ya no. Pues dime, ¿ah? No sé, ¿ah? Ah, ya. Ah, tengo gente empilada. No, 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 no te me, no te me chicopales. Muy bien. Nada más. No, mentira, muchachos. Que domingo también. Siempre domingo. Ya está. Nada más, jovencitos. Hasta la próxima semana. Se me cuidan un montón. Mandas, antes. Estamos en semana de, de, ¿cómo se llama esto? La semana, domingo de. Ah, se me fue el nombre. Ya, igual es freado, ¿no? Pues sí. Ahora sí me vuelvo cristiano. Chao, nos vemos. Hasta la próxima semana. No, sí, en la tarde no se olviden que va a haber esta cosa de acá. Sí, ya lo vieron, ¿no? Algunos. A ver dónde está. En la tarde va a haber esto de acá, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito, un ratito. Y ahí voy a pasar el material. Y vamos a hacer algunas preguntitas. Obviamente, de eco, de eco, de la más eco, de la recontra, de eco y todas inéditas. Nada, nada, este, nada repollo, ¿no? Todos creadas especialmente para la sesión del día de hoy, ¿ya? O más tarde, acá por la transmisión, por Facebook Live, vamos a encontrar acá, ya nos vemos por ahí. Te inscribes en este link si quieres, ¿no? Le das clic acá, ¿no? Le das clic acá y acá pones, pues, tus datos llenas y ya. Ya está, ahí lo llenas. Bueno, y acá está, pues, más tarde tenemos acá. Dice a las seis, a mí me dijeron a las dos. Dice a las seis y media, no sé a qué hora será, pero ahí le das like a la página y te va a salir ahí la notificación. ¿Ya? Además, además, wow, 400 ya. Bien, nos vemos hasta la próxima clase, muchachos. Entonces, este, por Facebook te inscribiste, pues, hija, ¿no? Ya te inscribiste, ya. Ahí le mandé el link. Chao, se me cuidan. Hasta la próxima semana. Un besote, chao. Nos vemos. Un besote, chao. 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 Gracias. 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 Gracias.